Oye, hablemos de Soy tu Dueña. Resulta que esta telenovela es la más exitosa en este momento de la programación en la televisión mexicana. Les vamos a contar algo que muy pocas personas saben, y es que resulta que Lucero no iba a ser la protagonista de Soy tu Dueña. Exacto. Ella no iba a protagonizar esta telenovela del 2010. ¿Cómo ves? Cuentavientes, se dice. Sí, se dice Cuentavientes, dice Adri Cabrera. Ajá. Este, ¿y quién iba a protagonizar entonces? Ah, pues otra. ¿Quién? Bárbara Mori. Bárbara Mori, e iba a ser Soy tu Dueña. Iba a ser la, ¿cómo se llama? Regina. Valentina. Valentina. Ajá. Ay, ¿cómo? Pues sí, nomás que estaba haciendo algo en Venezuela, creo que una película con su novio, de aquel entonces, Chema Torres, José María Torres, José María Torres. Y dijo, nanay, en este momento no puedo, y mira de lo que se perdió. Guau. Sí. La gran. ¿Cuál era lo que iba a ser con José María? Con José María, estaba haciendo un proyecto en Venezuela. Ah, ¿no era la de donde la secuestran, que estaba horrible la película? No sé, no sé qué proyecto. Iba a ser la gaviota, dice Julieta Madridista, sí iba a ser la gaviota, imagínate. Pero entonces le llegó, pero es que uno, por ejemplo, ahorita ves, Soy tu Dueña y no te la imaginas sin lucer, ¿o no? No. Tú dices, yo no veo otra, como ves Betty la fea y dices, no, es que no había otra. O sea, es que le tocaba, ¿no? Le tocaba a este personaje al final de cuentas. Yo no creo que Bárbara Mori lo hubiera hecho tan bien, no sé, no me la imagino trepar en un caballo. Este, siento que Lucero es muy de su personalidad, la hemos visto en varias historias así, ¿no? Este, con esa personalidad tan fuerte. Pero en el caso de Lucero cumplió muy bien con su papel, eso sin duda, ¿no? Creo que lo hizo súper, súper bien y al final de cuentas fue un personaje que trascendió. Pues es que hay personajes como que ya estaban, como dicen, aunque te quites ni, y aunque te pongas, ¿no? No sé cómo. Exacto, exacto. Que a quién miras de reojo tanto, dicen por aquí. Al producer. Es que hay una cosa, yo he vuelto a la cámara y todo, pero a veces tengo que hacer contacto visual, porque siento que no hago contacto visual en ningún momento del programa, como que no hay este entendimiento, ¿no? Claro. Claro.